¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota y los saludo aquí desde Estocolmo, en Suecia, donde siempre pensé que iba a venir por primera vez con Volvo, pero hemos venido aquí con Lexus a probar la nueva SUV compacta Lexus UX. Este nuevo modelo de Lexus va a ser de hecho el de más bajo precio, arrancará alrededor de los 32 mil dólares. Con esto el Lexus viene a competir con modelos como el Audi Q3, el Mercedes-Benz GLA y por consiguiente el Infiniti QX30, que es una coproducción de Mercedes-Benz e Infiniti del mismo modelo prácticamente y a la BMW X1. El modelo con motor de gasolina va a estar disponible en Estados Unidos a partir de diciembre de 2018 y el híbrido en el primer trimestre del 2019. El nombre del Lexus UX viene del concepto Urban Explorer, explorador urbano, porque precisamente fue diseñado para eso, un auto compacto con mucha tecnología, el lujo pensado principalmente para aquellas personas que lo quieren disfrutar más en ciudad que en carretera, aunque en carretera también, aquí alrededor de Estocolmo lo hemos estado disfrutando y sobre todo el modelo regular con el modo de manejo sport que tiene las paletas de cambio detrás del volante, también ayuda a mejorar esa experiencia de manejo sin llegar a ser un deportivo. El tren motor del modelo regular con gasolina es un motor de cuatro cilindros dos litros normalmente aspirado y tiene la transmisión continua variable, sin embargo Lexus asegura que ha sido completamente modificada y de hecho tienen un sistema en que permite simular hasta diez cambios en una transmisión continua variable para evitar las críticas que la mayoría de las personas que no están muy familiarizadas o a las que les gusta el modo en que se siente una transmisión CVT, le han simulado hasta diez cambios y con eso se puede lograr una experiencia de manejo más agradable o deportiva si se quiere. Estamos aquí en el modelo Luxury y tiene unos materiales muy interesantes, este terminado en la consola central se llama papel washi que es una técnica de artesanal japonesa que va en combinación con madera y la piel acá en blanco no sé cuán durable será el blanco y que quede tan blanco como está sobre todo en esta área donde uno apoya la mano pero supongo que el lexus ha hecho ya extensas pruebas al respecto otra novedad que tiene lexus para este modelo que este es el primero tiene una cantidad de controles aquí en la consola central para que ergonómicamente aquí caiga la mano y podamos tener el volumen todavía usan este pad para controlar el sistema de info entretenimiento que es como el puede decir como el clic del mouse que ahora permite acceso a todas las funciones de una manera mucho más fácil así que vamos a continuar la experiencia de manejo aquí con el lexus uvex vamos a hacer un recorrido un poco más largo afuera de estocolmo y terminaremos eventualmente en el museo de aba y como dije antes aba debe ser uno de los principales productos de exportación de suecia a todo el mundo conocido y disfrutado por sus canciones y ahora con las dos películas que han hecho mamma mía y la secuela que todavía no he visto pero quizá ya está en el avión cuando regresemos a miami y